Onda Cero, el 100 del sureste. En Cercevilla, carretera antigua de Los Molinos, 11 en Cercevilla, hay esta residencia de la tercera edad Mirasierra. Esta es una sección informativa para nuestros mayores y también una sección informativa para los familiares de nuestros mayores, porque no queremos que nuestros mayores estén solos en la vida. Ahora, todos nosotros conocemos el caso de algún mayor, de alguna señora o de algún caballero que está en su casa a una cierta edad, una edad elevada y está solo. Pensamos que, bueno, que se arregla bien como aquel que dice, pero los olvidos, ya uno no tiene el cuerpo para estar solo. El ser humano no ha nacido para estar solo, querido amigo o querida amiga. Por eso, en esta sección que abrimos semanalmente dedicada a nuestros mayores, lo que hacemos es hablarles de las bondades de una de las mejores residencias de la tercera edad que tiene la comunidad de Madrid. Y casi nos atrevemos a decir que, en España, se llama residencia de la tercera edad Mirasierra. Está en Cercevilla, carretera antigua de Los Molinos, 11. Y sabe usted que nuestros mayores siempre nos lo han dado todo, se lo han quitado ellos para dárnoslo a nosotros. Pues ahora llega el turno de que seamos nosotros los que les demos todo a nuestros mayores. Y el todo se llama residencia de la tercera edad Mirasierra. Hola, ¿qué le parece a usted si en este día de San Juan Bautista nos vamos directamente a esta residencia de la tercera edad Mirasierra? Y les presento a doña Emilia Cortés, que es la responsable de Mirasierra. Querida doña Emilia, ¿cómo está usted? Bienvenida. Pues muy bien, estupendamente. Además, ya sabes, hoy celebramos San Juan porque tenemos... Solamente tenemos un Juan, pero fíjate que es un nombre muy corriente, ¿no? Pero nada más hay uno. Y mira, es muy gracioso, porque cuando vino aquí estaba solo, a propósito de lo que tú dices. Estaba solito y se buscó un perro para que lo acompañara, porque no quería irse de su casa y eso también lo encuentro normal. Y luego resulta que él tenía que hacerle el servicio al perro y ya decía, ya no puedo más. Tener que sacar el perro dos veces al día y pasearlo. Yo no tengo ganas. Y me viene muy bien, pero yo no tengo fuerza, no tengo ganas. Y nos lo cuenta esas cosas y dice que sí, que quiere estar con sus cosas, pero claro, le faltan sobre todo las noches. Las noches, dice, que sentía un miedo porque se cerraba todas las puertas y decía, y si entra, tiene que entrar alguien, ¿cómo entra? Bueno, tenía esa preocupación. Y me hace mucha gracia porque lo cuenta muy a menudo. Y hoy celebramos su día. Aquí se celebran los santos todos los días, los cumpleaños, una vez al mes. O sea, en el mes se eligen un día, las terapeutas eligen el día en el cual es favorable para todos. Y ese se celebra todos los cumpleaños del mes, porque nunca que sea el día de uno, siempre separado. Y lo hacen muy bien, lo tienen organizadísimo. Aquí se busca la fiesta por donde sea, lo que sea. Aquí se celebra todo, el santo, todo, el santiago, todos se celebran a los grandes. Y luego los que tienen sus costumbres de sus pueblos y todo eso, se les respetan también el santo de su pueblo, el patrón y cositas de esas. Se busca, como te digo, cualquier cosa que suene a fiestolín. Pues los fiestolines funcionan, que da gusto. Y darle la vida lo más agradable posible, porque como tú bien dices... Ahí también me decía este Juan, me decía, yo estoy solo con el perro y con el nacero. Y lo hacía mucha gracia, porque luego cuando venía aquí también lo oía y decía, míralo, ahí está, mi perro ya lo regalé. Sí, bueno, que te digo eso, que hay que buscarle las fiestas y la alegría, porque como tú bien dices, nos lo han dado todo, todo. Gracias a ellos, esta España como está. Y ahora no la están estropeando unos con otros. Hay nada más que todo el mundo quiere gobernar y si están preparados o no, no les importa. Se ponen ahí y ya está. Y para gobernar un pueblo, gobernar una ciudad, hay que amarla, vivirla, pasearla a pie. Y saber las necesidades que tienen en los barrios, en los no barrios, en el despacho, lo menos posible. Así que, hijo mío, yo, esta es lo que ellos me transmiten. Lo digo porque es que es lo que ellos me transmiten. Oiga, ¿y qué tal las visitas de los familiares de nuestros mayores? No me tenían dónde aparcar. Ahí estamos de esquina, ¿no? Y claro, tenemos dos y dos, cuatro y dos, seis huecos de aparcar, porque cada encuentro, al lado derecho o al lado izquierdo, aparcan, ¿no? Y no había dónde aparcar. Me habían tapado hasta la entrada de la ambulancia, que esa me la respetan siempre mucho. Que la tenemos, no en la puerta principal, a la otra puerta. Siguiente, la calle, siguiente, la calle que converge, ¿no? Y hasta ahí habían puesto coches. Hoy como estaban. Y además, qué nivel, qué bueno, qué gusto me da de ver tanto coche nuevo. Y dice una de las residentes que es muy observadora, dice, ¿los coches? ¿Son todos de primera? ¿Los habrán pagado? No, porque claro, son todos nuevos, qué maravilla. De ver España así, me encanta, que no la pueden estropear en cualquier momento. Ya verá usted cómo no, doña Emilia. No, esperemos que no, esperemos que sean sensatos. Y los cambios, los cambios. Los cambios porque sí, ¿no? Los cambios tienen que ser estudiados. El por qué y el por qué no. Residencia de la Tercera Edad Mirasierra, amigos oyentes, es una residencia legal y autorizada que tiene 46 plazas. Solamente 46, que es un número exacto, un número perfecto para Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Ese número se maneja divino. Y además, luego que están sectorizados. El personal está sectorizado. Cada uno tiene la responsabilidad. Las auxiliares, cada uno tiene la responsabilidad de una zona. Y esa sabe quién tiene que ir a pasearla, quién tiene que ir al servicio, quién tiene que darle más hidratación respecto a los líquidos. Ya sabes que son muy perezosos los mayores. En tomarlos hay que estar muy pendientes. Pues esas cosas también se vigilan mucho. Y luego eso, darle conversación, cogele el brazo, la manita, vamos, vengo. Eso es muy bonito. Y están, pues eso, súper vigilados. Como a ellos les gusta, además. Además tienen ustedes un sistema de cámaras interior, internal que vigilan. Sí, pues las habitaciones solo tienen megafonía. Ah, muy bien. Ellos de allí hablan desde la habitación. Tienen una megafonía preparada que ellos hablan, si están en la habitación, hablan con la centralita. En cada momento no tienen que hacer prácticamente casi nada. ¿Y cuáles son los servicios más demandados por nuestros mayores? ¿Cuáles son los servicios que ofrece Residencia de la Tercera Edad Mirasierra que les gustan más, no solamente a nuestros mayores, sino también a los familiares de nuestros mayores? El médico. El médico. Que le cuentan, date cuenta, que ellos están acostumbrados de su juventud y todo eso, ir al médico y hablar hasta de la familia. Era aquello así. Y ahora el médico es, llega a saberlo a la consulta, no se refiere a nuestro caso. Vas, yo, cuando voy al médico, por lo que sea, nada más que mira el ordenador, no me mira ni la cara, no sabe ni qué cara tengo. Por lo tanto, ese despegue que hay, esa desconexión humana y no está funcionando para ellos, para los jóvenes ahora sí, porque van de otra forma, ¿no? Pero a ellos les encanta el médico. Que les hable, que le cuente, que les diga. La doctora pasa a consulta toda la mañana, está en consulta. Lleva unas historias clínicas que cuando viene el suplente se flipa. Es que todo, todo controladísimo. Todo controladísimo. Y luego que hablan de todo, como te estoy diciendo. Hablan hasta de que su nieta ha sembrado tomates en unos tiestos. O sea que ese servicio tan cercano. Las terapeutas también son muy importantes. Tenemos una por la mañana y otra por la tarde. Nada de ahorita, cada semana, no, no. Están fijas una de mañana y otra de tarde. Ejercen un papel tan importante. Los tienen vivos. Les hacen que hagan cosas sin obligar a nadie. Ella ve las actitudes de cada uno, lo mismo la una que la otra, y les da eso que ella ve que quieren hacer. Las costuras y eso nada, el punto tampoco. Ella busca todo aquello que ellos quieran hacer. Y luego el personal, que esté preparado. Y que sepa lo que tiene entre manos. Y eso lo vigila Rocío. Bueno, bueno. Sin mirarlo, lo ve. Y luego también el comedor es muy importante. Que el que no quiere, no le gusta una cosa, pues no se le pone. Aunque haya menú fijos, pero luego hay los cambios que la cocinera ve que tiene que hacer, porque es así. Es que no es decir llevarlos a un sitio para que estén atendidos. La palabra atendido tiene muchísimo contenido. No es decir, Pepito, Antoñito, hola, buenos días, y ya está atendido. No, no. Hay mucho que hacer. Y cada uno con sus problemas y sus problemáticas, sus manías. ¿Qué decimos son manías? Para ellos son necesidades. Porque es lo que han hecho siempre. Por ejemplo, a quien le gusta el desayuno con el pan tostadito y puesto algo en el pan, con aceite. Eso le encanta. Pues se le pone eso. ¿Por qué le vas a cambiar? Que le gusta media mañana en vez de los zumos que se dan, le gusta más sólido. Pues más sólido. O sea, es eso. Y eso se puede hacer con 46 plazas. De otra forma, no. Y luego las personas que están en estado más crítico, están en una zona, no molestan a nadie, y además tiene una persona siempre allí con ellos, para pasearlos, para darles el paseíto, para todo esto, darles de comer, todo eso. Están separados porque no tienen los demás por qué sufrir, como dice esto, las flaquezas del prójimo, ¿no? Entonces, cada uno está en su sitio que tiene que estar. Pero, repito, eso se puede hacer con 46 plazas. Con menos, tampoco. Y con más, tampoco. O pasar de 100 es horroroso, ¿no? Todos los días de las libranzas, los correturnos, los rotativos, eso, eso, para ellos es malísimo. Ellos pepita, lo baña, y el día que no está pepita porque libra o porque está de vacaciones, viene otra que también la conoce. Eso, eso es muy bonito. Claro, por eso nosotros, amigos oyentes, les recomiendo. Por eso estamos siempre llenos, diciendo de qué. Bueno, alguna plaza libre. Siempre, esa, esa que te cuento que tenemos siempre, como vino Juan. Juan vino así. Juan vino de una noche un problema y tener que pasar por el hospital y del hospital aquí. Eso es muy triste, no deben de esperar a eso. Por eso nosotros, amigos oyentes, les recomendamos Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Está en Cercedilla, carretera antigua de Los Molinos 11. Cercedilla está cerca, ¿eh? Pensamos que, yo lo digo casi siempre, Cercedilla parece que está lejos, pero no, no, hoy día está todo muy cerca. Además, la parada del autobús que va de Cercedilla. Y el tren, el tren lo tenemos a cinco minutos. Y el tren es muy cómodo. El tren también, la parada está en la esquina de Mirasierra. En la misma esquina del edificio de Mirasierra se encuentra la parada de autobús que va al centro de la ciudad de Madrid. El Renfe está también cerquísima, como dice Doña Emilia. Todos son facilidades para que ustedes visiten Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Visiten Mirasierra, vean sus instalaciones, vean cómo trabajan en Mirasierra. Y usted habrá descubierto una de las mejores residencias de Madrid. Se llama Mirasierra. Apunte usted, carretera antigua de Los Molinos 11 en Cercedilla. Pues Doña Emilia, muchísimas gracias. No le pregunto por si ha saltado ustedes la hoguera de San Juan en la noche de ayer, porque me imagino que no está la cosa para soltos. Y ellos hicieron un repaso de eso, precisamente por la tarde, la de la tarde. Hicieron una, que tienen ellas una plataforma y hacen un simulacro, ¿no? Pero hacen solo el simulacro, ponen la plantita. Que lo tienen en el gimnasio y lo guardan de un año para otro, todos los años. Y hacen siempre un simulacro. Pero claro, lo hacen a las seis de la tarde, O'Brien. Lo bonito es hacerlo por la noche. Pero vamos, que el simulacro ese no falla. Ya te digo, tienen una plataforma con sus palitos, lo suben, lo ponen, hacen que lo encienden. Tienen una bombilla incluso metida para que se vea el color de la luz como si fuera encendida. Y cantan cositas. Sobre todo, mira, en una galleguilla que tenemos, no veas cómo canta ese día, ayer tarde. No veas cómo. Como ayer no había terapeuta, porque libran los domingos, porque vienen muchísimas visitas. Pues vino en un ratito, que vive cerca, y lo hicieron. Para que fuera siempre en su sitio. Bueno, pues que tenga mucha suerte a partir ya de San Juan hasta el próximo San Juan del año 2020. Es así que tengamos eso. Lo primero, tener inquietudes porque ellos estén lo mejor. Si es que la palabra lo mejor incluye tanta historia, pero no lo han dejado así tan sencilla. Mejor, ¿eh? Lo mejor está en residencia de la Tercera Edad Mirasierra, sin duda. Querida amiga Emilia, gracias. Encantada, que tengáis buen día. Y si no esperéis algún Juan o alguna Juanita, pues ya sabes. Muchísimas felicidades a los Juanes y a los Juanes. A los Juanes y a los Juanitas. Gracias, doña Emilia. Hasta el próximo día. Tenga encantada, buenos días. Hemos hablado, amigos oyentes, con doña Emilia Cortés, responsable de residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Apunte usted, 91-852-0314, porque nuestros mayores nos lo han dado todo, 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 todo en la vida. Y ahora, ahora llega el turno de que seamos nosotros, los que demos todo a nuestros mayores. Y el todo se llama Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Carretera Antigua de los Molinos 11, en Cercedilla, 91-852-0314 o www.residenciamirasierra.com Como perdonando el viento. El 100 del sureste, Onda Cero.